Sé que anoche hubo una reunión un poco fuerte en el Consejo de la Comisión de Seguridad y que usted hizo uso de la palabra en un determinado momento y que andaba un poquito calentito usted, no sé, me dijeron así, perdón en la expresión. En realidad, Juan Carlos, el tema, a uno llega a un punto que dice, bueno, llegamos al punto límite cuando uno dice, bueno, es la última gota que rebalsó el vaso y realmente uno siempre está del lado de, o sea, hoy yo soy político, pero nunca dejo de ser vecino y entiendo en particular la situación del vecino cuando llega al grado de impotencia de esa cuestión que él no se puede hacer nada, él no puede hacer y se encuentra siempre con la imposibilidad de tener los brazos atados y previendo una situación realmente que ha llegado al límite y con la preocupación de que lleguemos al abuso de esta instancia en cuanto a hacer justicia por mano propia. Entonces, bueno, uno le plantea, digamos, y después de tantas reuniones y de tantos años que uno viene participando en distintas reuniones con las cúpulas policiales, con la justicia y con todo esto que tiene que ver con dar mayor seguridad y respuesta, está cansado de escuchar que siempre se carga tinta y responsabilidad sobre el cuero del vecino. Entonces, digo, uno cuando sigue escuchando y viene un jefe y dice, vamos a tomar nota y hace cuatro meses vino y dijo, vamos a tomar nota, y hace un año vino y dijo, vamos a tomar nota, a ver qué vamos a hacer y siempre está el que vamos a hacer. Y es como que se le sigue pidiendo al vecino que aporte datos para dar solución y que le propicie las herramientas a quienes tienen la responsabilidad y las herramientas para actuar. Que no es que el vecino tenga que venir a decir cómo. Y siempre llegamos al punto y termina la reunión, nos quedamos con la sensación que nosotros como vecinos y como políticos fuimos a dar el aporte para el cómo se deben hacer las cosas y que del otro lado nunca se sabe nada, nunca se ve nada y nunca se aborda la situación hasta que está en cuero, en juego, o sea que está en juego el cuero de la policía o de la justicia hasta no llegar a ese punto no se actúa. Cuando está en cuero, que fueron mis palabras, cuando está en juego el cuero del vecino, nunca hay seguridad, nunca hay caminante, nunca hay móvil, nunca hay nafta, nunca hay alguien, digamos, para brindarle y respaldarle lo que el vecino viene a declarar y a aportar como denuncia o como datos. ¿No? Claro. Entonces digo, ¿cuándo se le va a dar al vecino las garantías para denunciar, para respaldar lo que sabe? Yo tengo esta frase y la he elaborado en base a la experiencia de lo que uno permanentemente está en contacto con el vecino. Y yo me gustaría poner, digamos, un proyector en el cielo, ¿no? Que lo vean todos los ciudadanos de Rufino que diga todos sabemos algo o que diga yo sé algo como vecino. Y abajo pondría una pregunta para la policía, para la justicia, para la parte ejecutiva de la ciudad, que tiene su responsabilidad, una frase que diga con un interrogante. Digo, y preguntaría, ¿qué respaldo o qué garantías nos das de lo que nosotros te vamos a contar de todo lo que sabemos los vecinos? No existe. Y por otro lado digo, ¿dónde está la investigación que tiene que hacer cada responsable de cada área en materia de seguridad? Siempre estamos cargando sobre el vecino. Cuando un vecino tiene problemas de amenaza, cuando un vecino tiene problema que le entraron en la casa, que lo amedrentan, que lo insultan en la calle, jamás se le aporta una custodia personal para salvaguardar la integridad física de este vecino. Pero cuando el cuero de autoridades están en juego, se bajan todas, todas las fuerzas posibles para prever y atenuar la situación. Hay casos que han llegado al límite. Mirá, Juan Carlos, yo el 25 de diciembre, Navidad estoy hablando, me llamo un vecino a las 2 y media de la noche, que le habían destrozado la puerta de entrada de la casa, que le habían destrozado el frente de la casa, me apersona en el lugar, yo iba a saludar justamente a un amigo, me apersona en el lugar y escucho una discusión entre el fiscal y la policía y este vecino, que dice, yo hace días hice la denuncia para que, pues ya había sido víctima de amenaza, y no allanaron en ningún lugar, no mandaron a detener a esta persona que tenía antecedentes de amenaza con la señora, con la familia y demás, que derivó en esto que fue el 25, que le bajaron a pedazos, le destrozaron la casa, la puerta de entrada y el frente, a esta vecina, y la respuesta que había recibido hasta esa instancia, la vecina fue, no lo encontramos a ese sujeto agresivo o agresor del momento. Entonces digo, en esa situación no había para poner custodia, no había para poner un policía, un caminante, y no había para poner una adicional para cuidar a ese vecino. A las horas y después de este hecho, ya cuando llegó a una instancia muy grave, al borde de lastimar al ciudadano, de que esté en una situación de, al borde, se puede decir, de la muerte, porque no sabemos nunca hasta dónde llegan las cosas. ¿En qué punto pueden llegar? Se dilatan permanentemente, y aplicamos políticas de acción que no llegan a resolver el problema del vecino. Y como yo dije anoche, Juan Carlos, digo, yo no me voy a ir de Rufino y voy a dar la pelea que tengo que dar para solucionar día a día y hacer funcionar a todos los que tengan la responsabilidad de hacerlo, y que no esté a la altura de las condiciones y que se vaya. Porque realmente es así. Nosotros tenemos que trabajar para el vecino. Y como vecino, como ciudadano y como político, siempre podemos estar involucrados, de cualquier punto. Yo si hoy no soy político, no se preocupen que por más que no sea político, o si mañana no soy político, voy a seguir hablando y voy a seguir luchando y voy a seguir desenmascarando esta gran connivencia que hay a nivel local. Una gran connivencia que aparentemente parece ser que la Tansi es el que va en contramano, ¿me entendés? Porque en realidad esta frase que yo digo que la proyectaría en el cielo, la Tansi es el que va en contramano y los otros van en el sentido correcto, cuando todo el mundo va y de todo y no puede hablar porque tiene miedo. Nos ha embargado el miedo. Nos ha embargado el miedo. Nos ha embargado el miedo. Entonces, digo, tenemos que desterrar esta situación. Porque acá, digamos, hay que aplicarle toda la fuerza de la ley a quien corresponde que está haciendo las cosas mal. ¿Me entendés? Entonces, digo, ¿sabés qué problema tengo yo hoy, Juan Carlos? Que todo lo que digo está mal porque me tienen que bajar de cualquier manera porque realmente nunca hemos dejado de trabajar para la gente y esto ha hecho que hoy tengamos 25 puntos en las encuestas arriba de cualquier candidato y en la sumatoria total de todos los candidatos más de 25 puntos. Entonces, la orden es que hay que bajarlo a la Tansi de cualquier manera, con cualquier excusa y políticamente por cualquier vía. Entonces, digo, señores, no se confundan con la Tansi porque la Tansi, la Tansi hoy es político. Ayer fue ciudadano y mañana va a seguir siendo ciudadano, pero va a seguir hablando y los va a seguir desenmascarando a todas estas personas que por ahí estén en grado de connivencia y con acuerdos de espurio realmente que hacen a la cara y a la vista de toda la sociedad y que la sociedad muchas veces no puede hablar porque no tiene las garantías del caso para poder hacerlo. Porque prefiere comprar una alarma, prefiere comprar una reja, prefiere comprar algo para defenderse porque no puede hablar, porque nadie les ofrece las garantías constitucionales que realmente necesita el ciudadano. Natalio, el otro día estuvo acá una colega nuestra, de un medio, Rebeca, que nos contó todo lo que viene sufriendo y sé que anoche parte de la reunión justamente fue esta discusión en la que se quedó. Ya tengo alguna versión que van a poner un policía que esté rondando ahí en la cuadra, pero es la solución, ¿qué solución da la justicia a esto? No solamente lo que es la policía. Investigar, Juan Carlos. Por eso digo, cada reunión que hay, se le pide, se lleva un anotador, o sea, el jefe Selly vino anoche con un anotador y tomaba nota y vamos a hacer esto. Digo, pero Selly, la gente que está acá no le informa de lo que tendrían que haber hecho, no lo que el vecino le está pidiendo hoy. Este es un tema que viene ya hace más de un año en este lugar. Dicen, tienen que darnos las herramientas y decirnos, no, no, discúlpenme, ustedes tienen que hacer investigación, no se cruzan nunca con ningún delincuente, no se cruzan nunca con ningún agresor, no conocen a nadie en Rufino o bajaron de la luna. Parece ser que cada reunión lo ponemos en situación de tomada de pelo del vecino y esa fue mi expresión. Dejémosle de tomar el pelo del vecino. Que si caes a una reunión, como nuevo a enterarte de la situación, porque hasta ahora no había ocurrido nunca nada, que hasta ahora no nos cruzamos con nadie y no conocemos a nadie en Rufino. Bueno, cuando es una ciudad de 20.000 habitantes y creo que nos conocemos todos. Y muchas cosas... Estuvimos en el estado también, ¿no? Digo, en esta situación, Juan Carlos, lo que me llama poderosamente la atención, que seguimos hablando de nombres, de direcciones, de lugares y demás, donde el jefe de policía le pidió a los policías, hace cuatro meses, si ven algo, si el vecino les comunica algo, si tienen alguna dirección de algún delincuente, alguien que venda droga y demás, me lo comunican. Yo pregunto, ¿le comunicaron algo al jefe? ¿Le comunicaron algo? Entonces, dejemos de jugar a la mancha, Juan Carlos, decir que no se puede hacer nada y que el vecino está desprotegido principalmente. Natalio, la primera información la tuve anoche, apenas había terminado la reunión, y me dijeron, en un momento, a Natalio se le salió la cadena. Estaba muy... Con mucha bronca por todo esto que viene sucediendo. Ahora, mi pregunta es esta. ¿No tenés miedo de que políticamente, desde la justicia, traten de buscarte alguna alternativa a último momento, ya llegando a las elecciones, para poder sacarte del camino? Juan Carlos, yo nunca prioricé mi candidatura, sino prioricé lo que pueda hacer para solucionar un problema y estar cerca del vecino. Si lo quieren hacer y lo pueden hacer, van a buscar por todos lados. Y miedo, no tengo ni de eso, ni de lo otro. Yo creo que acá hay gente que está en lugares que tiene miedo, que no está capacitado para estar donde está hoy. ¿Usted habla de la fuerza policial, de la justicia? De todos los que tienen responsabilidad, Nacho. De todos los que tienen la responsabilidad de hacerle llegar el respaldo institucional y las garantías al vecino para cuidarlo como marca la Constitución Nacional. Porque lo que es seguridad está dentro del marco de la Constitución Nacional y todos los que están a cargo, la responsabilidad de eso, deberían estar ocupándose y no haciendo política. ¿Y por qué hay miedo, concejal? No haciendo política de esa parte. Nacho, te traslado a algo muy simple. Donde está el concejal, estuvo Rebeca, días pasados, la señora de Longo. Sí. Y yo me pongo en alguna forma en esa familia que salga y que te digan putita el esposo. De cualquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto va a aguantar? ¿Te das cuenta? Sí. Y todavía el que va a ir preso va a ser el esposo. Por las reacciones que puede llegar a tomar la gente. Yo el viernes a la noche me comunico con el comisario y le pido que ponga una seguridad. ¿Por qué? Porque este barrio, este lugar, esta zona... ¿Y Calle Garín? Correcto. Ya hace mucho tiempo que viene teniendo problemas, que viene teniendo inconvenientes. Entonces nosotros nos empezamos a juntar con los vecinos y los vecinos dijeron, bueno, vamos a montar una guardia. No, no, le digo, pero esperen, esperen. Digo, a mí me preocupa que el vecino vaya a involucrarse y vaya a tomar justicia por mano propio y termine en un problema mayor del vecino. ¿Lo que pasó? ¿Lo que pasó? Que estuvo en la presencia. Bueno, el viernes nos contamos con un tema de Montica la terminal. Esto pasó en el barrio Julio Germán Muñoz. En los vecinos, cuando fue Juan Carlos el lunes a la noche, los vecinos salieron a buscar a la persona que entró a robar una casa y me digo yo que si me encontraban a esa persona que la encontraron, que la encontró la policía, mire, no sé qué decirle, pero esa persona no va a volver al barrio, estoy seguro. Yo, por lo que pude ver, cómo era la actitud, buscan sus garrafos. Las mismas personas. Bueno, yo, ellos lo que a mí me preocupa en la reunión con los vecinos, el viernes, nosotros empezamos con un tema de Montica y teníamos una reunión con los vecinos, digamos, a la altura de circunstancia, en tanto y en cuanto a uno tenga la facultad y pueda hacer algo, lo hace. Entonces me comunico con el comillario y le he pedido por favor que ponga un adicional. Le digo, y después veremos de dónde sale el dinero para pagarlo, si sale de la municipalidad, si sale del Consejo de Seguridad o si sale del Consejo Deliberante. Después veremos de dónde sale la plata. Pero en definitiva, me terminó reconociendo que no había adicionales. Por eso yo digo lo que digo. por eso yo digo que cuando está en juego, como fue el sábado a la tarde, a la noche en el ferrocarril, se bajaron fuerzas de todos lados, pero para brindarle seguridad a esa zona no había de dónde sacar un adicional para brindarle seguridad al vecino. Porque los vecinos dijeron, a mí si me entran reacciono y si me entran llamo a todos los vecinos, imaginate vos, todos los vecinos sobre una persona o sobre dos personas en que termina una batalla. Eso ha pasado en otros lugares de la ciudad y pasa también lo vemos en los medios nacionales. La gente está cansada ya de la ciudad. Exacto. Yo llegué de Rosario, estuvimos con el tema de Montica, estuve con los vecinos. Nacho, perdóname, Natario, el riesgo que es porque cuando lo tratan de detener a una de las personas, saca una cuchilla y no lo apuñaló a uno de milagro, ¿no? Porque se tiró hacia atrás. Por ahí un que está relacionado con el tema de justicia. Y está relacionado con la justicia. Bueno, exactamente, ahí hay un tema, nosotros el viernes de la noche, yo me fui a la una de la mañana del barrio porque me fui, estuve hasta la una dándome una vuelta con los vecinos y demás, bueno, teléfono abierto, a las tres de la mañana me llegó un vecino, a las tres y media me llamó otro vecino, a las cerca de cuatro de la mañana porque yo a la una de la mañana me voy a Rufino a buscar la familia de Córdoba y al otro día a la tarde, bueno, tenía actividad en Rufino así que estuve de vuelta pero siempre en contacto telefónico me dio una vuelta digamos por la vecina esta que tenía problema que estaba en una actividad comercial de ella para irme tranquilo pero no me fui tranquilo. ¿Y cuál es la solución? Dice, yo personalmente me voy a dar una vuelta pero mientras tanto los vecinos estaban y formaron una guardia y se rotaban en la misma al borde de maximizar un problema más allá de querer solucionarlo porque si tenemos una justicia por manos propias que no sabemos en qué termina después ¿cómo solucionamos ese problema? Pero ese caso ¿cómo se puede solucionar el de este menor? ¿Qué se puede hacer? En realidad que acá no es el problema únicamente de un menor digamos hay varios menores y nosotros viajamos a Venado con el juez Prado y dice la solución la tienen en Rufino por lo menos el 50% allanando inspeccionando la libertad asistida que había llegado un oficio la familia ampliada por otro lado eso para el menor ahora acá hubo amenazas de mayores hacia los vecinos donde claramente no tenemos que llegar al límite que el vecino tome medidas o plantee el problema que ya viene planteando que es añejo que es añejo que por más que no haya denuncia se puede obrar de oficio cuando uno ve una nota en un diario en un semanario rufinense la justicia puede obrar de oficio y también librar una investigación hoy se puede investigar de la PDI que es la justicia y de la policía la brigada de investigación y la PDI la policía de investigación que es de la justicia por la policía pero lo que nosotros preguntamos ¿dónde está esa investigación? ¿la tiene que llevar? ¿la tiene que hacer el vecino? ¿se tiene que disfrazar de detective privado? ¿cuándo tiene que estar trabajando? ¿cuándo tiene que estar ocupándose de sus cosas? ¿ocupándose de los hijos? ¿de la familia? ¿y del trabajo? ¿se tiene que estar ocupando de la justicia? ¿o de investigar? ¿o de la seguridad? ¿como auxiliar de la justicia? ¿haciendo eso? no porque hay alguien que no se está ocupando hay alguien que no se está ocupando y cuando al vecino le vuelven a preguntar en reiteradas oportunidades ¿quién es? ¿cómo son? ¿a dónde están? ¿y qué información nos puede brindar? y seguir tomándole el pelo y eso es lo que medianamente se habla que a mí se me salió la cadena anoche porque en definitiva yo escuché una nota que hizo el fiscal que por lo porque lo llamó un amigo porque lo llamó un amigo del lugar este del barrio Julio Germán Muño automáticamente liberó una acción predeterminada no podemos jugar con amigos con enemigos con River Boca eso no tenemos que desterrar de la situación o sea acá lo que tenemos que tener una política de seguridad por un lado y una política de investigación porque todo es política ¿eh? no querramos engañar a la sociedad y no le sigamos mintiendo a la sociedad ¿eh? todo el mundo hace política pero ojo la política el problema es cuando uno hace política para uno partidario cuando uno hace política para la acción política es lo que ustedes también hacen en la radio acciones son políticas claro por supuesto lo que pasa es que la gente ve mal profesionalmente también cada uno tiene su corazoncito tal cual entonces bueno es que no está mal lo que pasa es que la gente tiene una mala decepción de la palabra política yo realmente anoche a la situación a la reunión llegué y lo digo con toda honestidad yo anoche a la reunión llegué bastante molesto por esta situación que veníamos teniendo después de ver que el día después que el día antes el viernes no había para poner adicional ni caminante como para respaldar y bajar atenuar el riesgo de confrontación y que la cosa pase a mayores y el día sábado se bajaron todas las fuerzas de Rufino por otro problema bueno ahí tocaste un tema y bueno y también cuánto o sea la justicia maneja por supuesto la parte de justicia y no maneja números económicamente cuánto le salió todo ese movimiento a a la justicia a la policía llevarlos a a Merincué traerlos darle de comer lo que no sé si le habrán dado bien o mal no lo premiaron después con lo que le han dado de de algunos cárcel otros le dieron permiso para ir a trabajar presión domiciliaria otros que vayan a dormir terminamos haciendo motel la comisaría nuevamente no sé qué opinas de todo eso en realidad o sea con respecto a los costos yo creo que si hablás de un viaje de ida y vuelta eso no salió menos entre 12 y 14 mil pesos todo ese movimiento y el viernes de la noche no había para poner un adicional de 300 pesos ¿me explico? o sea no había el adicional por el dinero que estaba en discusión y por el recurso humano que lo había absorbido el sector privado entonces están diciendo que no lo quieren hacer pero claramente que no lo quieren hacer porque digo si está en juego si está en juego el cuero de la policía mandan a bajar todo lo o de la justicia mandan a bajar toda la fuerza para respaldar la situación y cuando está en juego el cuero del vecino no lo hacen son acciones y decisiones políticas esta pura exclusivamente son acciones y decisiones políticas ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿salir a la calle a manifestarnos? ¿yo sé algo? digamos decirle si vos hablás con cada vecino cada vecino sabe algo ¿pero qué te dice? fui a la policía y no me tomaron la denuncia o no estaba el sumariante fui a la justicia y no me dieron las garantías para poder defenderme ¿me entendés? el derecho del ciudadano de poder declarar con las garantías que te tiene que dar la justicia fui a la justicia y me dijeron yo no te quiero exponer porque no te puedo defender ¿me entendés? yo le preguntaría le preguntaría a la policía le preguntaría a la justicia cuando un ciudadano va y dice yo sé algo pero no me animo a dar el nombre porque tengo miedo a ver si la justicia le dice usted délo tranquilo al nombre porque yo lo voy a respaldar y lo voy a defender y le voy a dar las garantías del caso para que usted esté tranquilo y yo pueda hacer mi trabajo yo me gustaría preguntarle o que ustedes como medio de comunicación le pregunten a la justicia y a la policía si algún vecino lo respaldaron cuando fue con esta acción de decir yo conozco a tal persona que hace que vende droga que roba tal cosa que va y la vende en tal lugar que la vende en tan taller que vive en esta dirección y que a las 2 la mañana a las 3 a las 5 y a las 2 la tarde entra y sale gente comercializando comprando y vendiendo de esos lugares a ver si a este vecino que va con este dato les dan las garantías del caso para que denuncie y atestigüe tranquilo como medio de herramienta para ir dándole solución a todas estas cosas y por otro lado me pregunto ¿tienen miedo de actuar? porque de este tema hace años que estamos años que estamos y hasta que no ocurre un mal mayor una muerte no nos olvidemos que tuvimos 3 jóvenes muertos en Rufino y después empezamos con las marchas empezamos con los enfrentamientos entre nosotros entonces tenemos que ir a cortar una ruta tenemos que ir a manifestarnos en frente de una comisaría tenemos que ir a manifestarnos en frente de un juzgado para que accionen y que bajen los responsables políticos y los responsables de la justicia y los responsables del auxiliar de la justicia realmente esta situación muchos dirigentes que están en la cabeza dan asco no les da la cara para ir a una reunión ¿me explico? entonces digo nosotros nosotros damos la cara y vamos a seguir trabajando seamos políticos seamos institucionalistas seamos vecinos porque estamos para quedarnos en Rufino y ganarle la batalla a la delincuencia y tratar de ganarle la batalla a la droga porque realmente realmente esta situación no es que la venga a tener que tenga que venir Natalia a denunciar la situación miles de vecinos han denunciado la situación llámese en reuniones llámese a través de los medios porque vos cuando el vecino no va a la justicia o a la policía porque no confía ni en los políticos ni en la justicia ni en la policía va a los medios para que los proteja va a los medios de comunicación y los medios a través de los medios de comunicación la justicia puede obrar de oficio y no lo está haciendo entonces yo sé que esto cae muy mal y muchas veces cuando la cosa llega al límite ¿me entendés? se actúa pero no tenemos que dejar que llegue al límite el otro día hubo un allanamiento acá Juan Carlos realmente yo lo tengo que decir porque realmente me molestó y me pegó porque pusieron en riesgo la vida de una mujer de 79 años que hace pocos meses estuvo en coma que es mi madre con un procedimiento que realmente no fue de acuerdo al protocolo de actuaciones donde un testigo al mismo tiempo hacía de periodista donde este periodista hay testigos que lo vieron llegar primero que la policía y que la justicia entonces digo señores déjense de payasadas y si me tienen que correr políticamente a mí córranme por lo que hago no me relacionen con nada porque primero está la vida de mi vieja en juego y no se metan con mi vieja porque a ellos me van a ver a mí de cuerpo y alma embravecido y enfurecido adelante la justicia y la policía como se los dije anoche porque son unos cobardes porque Natalia Latanzi tiene dos huevos y no se los va a cortar nadie va a ir contra quien tenga que ir pero no me toquen a mi vieja porque tiene 79 años estuvo en coma hace 4 meses y la tuve que llevar porque tenía 18 de presión la tuve que sacar del lugar entonces ojo con lo que están jugando están jugando con la vida de las personas y yo hago responsable de lo que le pueda pasar a mi vieja de acá en adelante por la salud porque está con presión todavía al fiscal y a la policía los hago responsables de lo que le pueda pasar a mi vieja ¿me entendés? porque realmente una actitud que me molestó me preocupó y fue una actitud de cobardía porque hicieron tareas de investigación porque ahí en ese lugar está mi hermano desprestado que a veces ni la luz paga la tiene que pagar mi vieja hicieron una tarea de investigación que no hacen por otros problemas por otros problemas más graves ¿no? tarea de investigación porque mi hermano se ha venido de viaje a la noche y fueron a la mañana sabiendo que no estaba porque fueron conserrajeros y todo manga de cobardes que no tienen absolutamente nada que ver conmigo si es culpable de algo quien sea que es culpable que lo metan preso yo no voy a defender no defiendo ni golpeadores ni violadores ni delincuente y menos un golpeador porque mi madre fue víctima de un golpeador de un matrimonio anterior y la persona del hombre que le levanta la mano a una mujer es un cobarde y el que defienda a un hombre que le levanta la mano a una mujer es un cobarde también nunca voy a defender una situación porque valoro a mi madre que es una mujer pero en definitiva lo que han tenido una actitud muy cobarde la cobardía que usaron ahí la usan para no defender al vecino ante los delincuentes para no defender a los vecinos ante la droga para no defender al vecino cuando realmente necesita entonces digo señores dejemos los juegos políticos y las cobardías de lado y actuemos cuando tenemos que actuar no cuando nos conviene políticamente realmente Juan Carlos me disculpo me disculpo la situación porque estoy más que enojado dolido de esta situación porque está en juego la vida de mi vieja que la sacamos de una situación hace cuatro meses y sufre de presión alta y estuvo en una situación muy comprometida uno se pone a pensar si Seriano es el manejo hasta políticamente porque todo el mundo la versión que decía era de que le habían allanado a Natalio vos sabés que una versión de esa influye en una campaña política no me han podido encontrar nada hace años me están siguiendo por todos lados saben que voy al frente y cuando yo digo estas cosas me expongo a más me expongo a más porque a la policía no le gusta porque a la justicia no le gusta pero yo antes que político soy ciudadano soy argentino y ciudadano rufinense entonces voy a seguir yendo adelante voy a seguir yendo adelante porque realmente si estoy en este lugar es para cambiar algunas cosas que hasta ahora no han cambiado y que de mucho tiempo me disgustan esa es la realidad Natalio cuando vos hablaste hace unos minutos de que vos ibas al frente qué pasa en el resto de la parte política los otros candidatos a intendente los concejales actuales qué hicieron la misma que se hizo la otra vez te mandaron al frente a vos y dijeron no nosotros no opinamos no en realidad yo sé que en muchos casos yo he hablado con muchos concejales con muchos políticos que no son concejales y realmente han manifestado han manifestado me han manifestado y dice yo cuando hablé de esto al otro día me llamaron y me amenazaron me pasaban por mi casa qué sé yo yo no puedo evaluar si es o no es o si realmente pero hay una cuestión de miedo dando vuelta en la sociedad y parte de los políticos y parte de la policía y parte de la justicia son parte de esta sociedad entonces bueno yo tengo que entender que también existe yo que no entiendo cuando hay maniobras por ahí más política que digamos cuando la policía y la justicia tienen que brindarle seguridad al vecino no pueden entrar a jugar políticamente con la vida de las personas entonces digo en este caso en el consejo de seguridad en la reunión que se manifestó anoche estuvo el presidente del consejo de liberantes donde intercambiamos por ahí opiniones y realmente estamos trabajando digamos en este sentido de tratar de transformar la cuestión ahora no le pidan al vecino que vaya al frente cuando al frente tiene que ir la policía y la justicia a eso es lo que me refiero digo dejemos de pedirle al vecino que haga de detective privado o pedirle al vecino que haga digamos justicia por mano propia porque es lo que vamos a llegar la gente está cansada de cansada de que no le den respuesta el tema es como reacciona un vecino ¿no? ¿cómo puede reaccionar? porque después termina siendo acusado por la justicia termina siendo imputado termina en problemas del vecino claramente termina en problemas del vecino el vecino con toda esta cuestión digamos que se involucró en un hecho termina en problemas con la justicia pero puede terminar en problemas graves de salud porque no sabemos si termina en una muerte si termina en una agresión física irrecuperable Natalio lo que decíamos el otro día acá cuando estuvo Rebeca ¿qué pasa si dentro de la casa aparece alguien y hasta lo más simple en un momento de desesperación agarrás una hoja y se la partís por la cabeza pero ¿quién va preso? porque uno no se conoce cómo puede reaccionar en ese momento vos podés reaccionar por valentía o por o por reacción digamos de miedo claro podés reaccionar ante la la lo innato digamos de de una defensa personal pero concejal si a esta vecina que es Rebeca que es colega le toca a un hijo no va a medir la forma en que va a reaccionar no manifestó un vecino anoche eso es lo que pasa yo cruzo cruzo la la el predio minado cruzo por donde me meto donde me tengo que meter y voy a hacer justicia por mano propia manifestaba un vecino despavorido de la situación y cansado de de esta situación que vive en determinados barrios de la ciudad y cuando vos decís che pasa por enfrente de las narices cosas que aparentemente nadie las ve y lo único que lo ve es el vecino lo único los únicos que ven lo que pasa en Rufino son los vecinos me pregunto los únicos que ven lo que pasa en Rufino son los vecinos entonces es una situación que realmente es una tomada de pelo y realmente nos convocamos en un río y cada vez que nos convocamos en reunión es como que arrancamos de cero ah bueno ahora vamos a hacer a partir de mañana vamos a implementar viste es realmente una situación que yo creo que las cosas hay que ponerle plazo de vencimiento para hacerlas y a las cosas hay que darle medianamente el punto de inicio y de final pero en definitiva hay que comenzar en algún momento para cortar distancia y para concretar los hechos en materia de solución de lo que realmente demanda la sociedad porque nosotros podemos decir la ley dice tal cosa pero la ley también la hace la gente la hacen los funcionarios legisla cambian y después hay muchas leyes que están sujetas a la interpretación de quien la aplica están sujetas a la interpretación de quien la aplica entonces realmente toda esta cuestión digo nos preocupa nos preocupa y más nos preocupa cuando se utilizan otras herramientas políticamente que no terminan beneficiando a los vecinos sino terminan beneficiando a un sector de la sociedad que está muy relacionada políticamente un mensaje Juan Carlos dice buen día felicitaciones a Natalio lo necesitamos Marta mandó ese mensaje a Facebook Natalio te agradecemos tu gentileza gracias por yo no pensaba no pensaba ni exponerme públicamente ni hablar justo te vine a devolver eso que me prestaste en la carrera el otro día y bueno me enganchó o sea a ver hay cosas realmente Juan Carlos que me enganchó cuesta hay cosas realmente Juan Carlos que no 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 o sea desbordan la situación de cualquier ser humano cuando empieza a ver como se actúa y como empieza a ver la desesperación del vecino que se tiene que enrejar que tiene que comprar la arma comunitaria que tiene que comprar digamos los medios para vender yo el otro día o sea a ver con esto del vino que pasó en lo del tren venían vecinos y me llamaban del barrio General San Martín y dice allá en aquella casa hay una chata cargada de vino que se yo que se la sacaron que patatín que patatán digo todas estas cosas no le llegan a la justicia no le llegan a la policía preguntémonos ¿por qué? porque ya ha perdido la confianza la gente nos viene a contar cosas a nosotros que somos políticos le puedo nombrar asamblea asamblea hace 3-4 meses una vecina que nosotros dimos intervención cansada de que la amenace que la amenacen sujetos ahí del barrio nunca le brindaron un apoyo policial ni un apoyo digamos para que pueda dormir tranquila y nosotros cuando hablamos hablamos con conocimiento de causa a mi me gustaría que públicamente digan lo que tienen la responsabilidad de salvaguardar en materia de seguridad al vecino que garantías que garantías le dan a todo aquel vecino que sabe algo hablando de garantía la última que te pregunto se la tendría que preguntar al comisario ¿no? porque hay una en forma permanente hay hechos delictivos y te dicen el patrullero llegó a la media hora ¿no se puede tener un patrullero listo como tiene el servicio de emergencia una ambulancia para estar en 10 minutos en un lugar cuando está más lejos que ese patrullero no se toque que tenga gasoil o nasta y que estén aunque llegan todos los agentes disponibles exclusivamente para ese patrullero yo creo que sí de hecho hay un móvil que no debe tener más de 10 mil kilómetros de la patrulla que están dando tiene que llegar rápido no debe tener más de 10 mil kilómetros y me dicen no, no tenemos patrullero ¿cómo? tiene que estar algo disponible para salir de forma urgente con el tanque cargado fíjate si tiene que salir a correr a alguien a la ruta mirá anoche vecinos manifestaban que en realidad todo esto cuando se habla de la inseguridad y los delincuentes en que se mueven generalmente muchos se mueven en motos que se están haciendo muchísimos operativos pero justamente a esos delincuentes nunca le pararon la moto que difícilmente decían los vecinos tengan los papeles es más pasan adelante de la policía y pasan adelante de los inspectores obviamente que los inspectores necesitan del respaldo de la policía para pararlo ahora pasan sin papeles sin patentes sin nada adelante de la policía y después decimos vamos a hacer control de moto esas son las tomadas de pelo ¿entendés? ¿no lo ven? los vecinos lo contaban ¿eh? ¿no lo ven? ¿quién tiene que actuar ¿no lo ve? realmente eso es lo llamativo y abre un sinnúmero de interrogantes abre un sinnúmero de interrogantes ¿me entendés? entonces toda esta cuestión podemos dibujar podemos hablar podemos distorsionar podemos decir y contar una historia de otros lugares cómo se está actuando cómo se va a hacer ahora parece ser que las cuadrículas de recorrida que el programa de acción de la policía se lo tiene que armar el vecino ¿dónde está el profesionalismo? ¿dónde está los responsables que tienen que diagramar toda esa inventiva o profesionalismo en sí para actuar? Natalia, muchas gracias gracias a vos Juan Carlos